Importante victoria, imagino que sobre todo a nivel moral, recuperar esa senda de la victoria. Joan, ¿qué tal, cómo estáis? Bien, la verdad que bien, que era importante levantarse después del partido de Viedo, que la verdad que fue una derrota dura y bueno, creo que hicimos una buena semana de entrenos y conseguimos sacar el partido que era lo más importante. No fue un partido bonito, espectacular tal vez, pero es una victoria que cuenta igual. Sí, quizás tuvimos altibajos durante el partido, no acabamos de coger un ritmo fluido, pero bueno, el Prat la verdad que hizo un buen partido, nos puso las cosas difíciles y pues al final lo sacamos adelante. ¿Sufrís más esa falta de fluidez ofensiva en casa que fuera? Es posible, tampoco me he parado a pensarlo demasiado, pero sobre todo sí que al principio yo creo que fuera estábamos más liberados de presiones y demás y jugábamos mejor. Después sí que es verdad que este mes de enero se ha venido muy bien a nivel mental como equipo, ¿verdad? Sí, ha sido donde hemos hecho el click, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, incluso en Oviedo, pierdiendo el partido, tenemos minutos muy buenos y de mucha calidad. Sí, bueno, se pierde, ese partido se convite hasta el final, se llega a una prórroga, ¿verdad? Duele porque es un rival directo, porque se pierde además, se la verás. Igual incluso el cómo se pierde con tanta polémica también afecta mentalmente. Sí, bueno, a mí me cabreó bastante perder el partido porque creo que no tendríamos que haberlo perdido. Bueno, creo que nos lo robaron, hablando claro. Pero bueno, son cosas que a veces suceden y no puedes hacer nada. Y hablábamos que, hablaba con Sergio la semana pasada que en esta liga a veces cuando hablas de los árbitros termina perjudicándote a medio y largo plazo. No sé cómo... No sé, es que el tema de los árbitros, yo creo que hay partidos que pitan bien o mal o cuando pitan mal, pitan mal para los dos equipos. Y entonces, pues mira, han pitado mal, se han equivocado como otra gente. Pero cuando todas las jugadas importantes de un partido, todas benefician al mismo equipo, pues a mí me da que pensar que no se han equivocado. Y justo después de esas declaraciones, la federación anuncia los arbitrajes de la próxima semana, que vuelve una persona que ha sido polémica bastantes veces en el pabellón con el que habéis tenido bastantes problemas, ¿no? Con Carpallo. Sí, no sé. Ya te digo, al final tenemos que intentar hacer un esfuerzo y hacer autocrítica con los árbitros, porque creo que tampoco somos muy inteligentes a veces y estamos protestando ya desde el minuto uno. Y creo que en eso también hay que hacer autocrítica y estar un poquito más tranquilos. Llega Castelló, un rival... Es que decir aparentemente fácil, porque está ahora mismo el décimo tercero en esta liga que está tan loca. No sé si se puede decir o no. No, y además un partido a domicilio siempre lleva un plus de dificultad y tenemos que hacer las cosas bien ahí para sacar el partido. ¿Cómo les ves? ¿Cómo les recuerdas? Bueno, es un equipo que juega muy alegre, muy al contraataque. En cierta manera me he recordado un poco a Oviedo, a otro nivel, de llegar en contraataque, de tirar muchos triples y creo que en ese sentido es un equipo que si coge rachas es peligroso. También uno de los viajes complicados, ¿verdad? Muy largos, toca ir en autobús hasta allá. Creo que es el más largo. Y bueno, pues afrontarlo como se pueda, ¿no? Sí, hacer una buena semana de entrenamientos y prepararnos para sacarlo. Respecto al partido del viernes, bueno, lo cierto es que a nivel de estadísticas sí que fue un muy buen partido para vosotros. ¿Llegáis con más de 100 de valoración, 6 personas con dobles dígitos? Si te digo la verdad, no las vi las estadísticas. No lo sé, de verdad. Pasa muchas veces que quizás incluso los periodistas o los aficionados hacemos más casos a las estadísticas que vosotros. Yo las suelo mirar, pero como me salió un partido de mierda, preferí no mirarlas, la verdad. Sí, bueno, tú a nivel particular, imagino eso, un partido complicado. Sí, un partido malo. Sales, fallas tres tiros, haces dos faltas y te vas al banquillo. Entonces es difícil luego volver a entrar. Pues vamos a terminar ya, Joan. Espero que esta semana vaya bien. Espero que, bueno, a priori vais a poder prepararla. Josep no llega todavía, pero ya estáis los otros nueve completos. Sí, va a ser una semana como otra y a preparar el partido. Pues mucha suerte. Muy bien.